Cintia Rodríguez revela lo que el Papa le dijo a ella y Carlos Rivera. Cintia Rodríguez y Carlos han mantenido detalles de su vida alejados de los reflectores, hasta ahora que la exconductora de Venga la Alegría. Rompió el silencio y a un año de su lujosa boda en España, habló del encuentro que tendrían con el Papa Francisco en el Vaticano, para bendecir su matrimonio y el peculiar consejo que les dio para mantenerse totalmente unidos. Con un viaje a España acompañados de familia, la pareja desató rumores de una boda, confirmándose tan solo días después cuando el Vaticano compartió en su sitio web las fotos de la visita de los cantantes al Papa Francisco. En la imagen se observa a la conductora luciendo en elegante traje blanco, y en su mano como no puede ser de otra manera, la sortija de matrimonio. Al igual que las postales que harían públicas, se notaban las argollas de ambos. Cintia no evitó ser cuestionada cerca de la famosa foto con el Papa, y con la cual se confirmó su propia boda, por lo cual señaló que la audiencia fue posible gracias a la solicitud que haría Carlos, quien es embajador de una asociación que pertenece al Papa. La conductora indicó que una vez en el Vaticano, el cantante de Que lo nuestro quede nuestro, le expresó su inquietud al recordar que la imagen sería difundida a través de redes. No me preocupa nada la foto porque va a salir súper bonita, y es un momento muy especial. Fueron las palabras del cantante una vez que aceptaron lo inevitable, finalmente recordando el clásico consejo que les dio para mantener un matrimonio feliz. ¿Y ya se pelearon? Pues peleen. Está bien pelear, lo único es que no se vayan a dormir enojados, porque eso genera rencor, y el rencor se va a guardar en el corazón. Siren las palabras del Papa Francisco, que sin duda han quedado grabadas en la memoria de ambas partes. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.